Tengo mucho flow, claramente te voy a enseñar cómo seguir patrones Uno tiene el estilo que yo tengo claramente en los pantalones La luna a mí me ha contado esos huevones Que siempre llega ella y que tiene imitaciones Nada que yo tengo, vengo solo en la tarima Vengo a destrozar, matarse desde un flow de la cima La luna me ha contado una cosa en la tarima Que sus talentos vienen por el peso de disciplina No tienen talento en estas sensaciones Y yo tengo el respaldo de todos mis barrios grones Que saben todos ustedes, en este papel Tú no le metes ni mierda, la batalla es con él La batalla es con él, claramente porque yo lo violo Tengo estilo escupido, te agilo, me pido claramente que en esto controlo ¿Qué es lo que pasa? Raperos chulos, tu barrio es grones Pero yo entro solo Quiere raparme tranquilo, no puede conmigo, le mato el estilo Quiere atacarme, tirarme la rima, pero verás como yo le saco todo el frillo Y hasta tengo que explicarte, oye chiquillo El poder está en los techos, lo demás en los portillos Claro, mi hermano, en todas tus frases Y no digas las cosas que tú nunca haces Y tú me hablas de cosas, en esto compadre Y yo te gano por acá, ni por muchos lugares Poco en muchos lugares, calla sencillo, porque yo voy a ganarle a este chiquillo Se la tira de pendejo, mero brillo Claramente es que rapiendo es un millo ¿Qué dices? Es que el talento está en el bolsillo Por eso tú siempre vienes a rapear en calzoncillos No, me voy a ir otra, pero de seguro es va No, tengo el estilo cupido adivino, cada que siempre te es mal No, quieres rapearme, pero tu mente se baja A dejar toda la grasa y el mundo siempre plano Escucha mi hermano, el mundo al plano La cosa que pasa en todo ser humano El error que pasa, te escribo mi hermano Es que a cada error, siempre lavamos la mano ¡Bien! ¡Un aplauso para el terreno!